Buenas noches, son las ocho. A esta hora los Pilaristas rezamos. Señor nuestro Dios, te damos gracias por permitirnos vivir en tu amor. Te agradecemos por tu promesa de que todo sufrimiento en la tierra llegará a su fin. Escúchanos cuando acudimos a ti con todo lo que tenemos en el corazón. Nosotros somos débiles, pero tú eres fuerte. Nuestra esperanza y confianza están en tu fortaleza. Que nuestra vida, con todas sus preocupaciones cotidianas, permanezca en tus manos hasta el día en que tú actuarás con poder y el mundo entero conocerá del perdón de pecados. Te alabará y te dará gracias eternamente. Amén. 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 Amén.